Hola a todos, soy profesora de técnica vocal en la Escuela Yo Canto y este vídeo está dirigido a gente que canta, que tiene aire en el agudo. Vamos a usar la sílaba pu, que nos va a ayudar con este problema, ¿de acuerdo? Y así podemos repetirlo una y otra vez y veréis cómo os va muy bien. Pues como esta y otras muchas técnicas encontraréis en la Escuela Yo Canto. Muchas gracias.